Hola amigos, ¿qué tal? Estamos ahora por la avenida Francisco Polo Gnesi en el distrito de La Rante vamos a recorrer por esta avenida en el distrito de Pirandá, Valencia con la cuadra 7 en la avenida Francisco Polo Gnesi en el distrito de La Rante vamos a recorrer por esta avenida de la carretera de Villa en el distrito de La Rante esta es la mesa de Marios de La Rante desde La Rante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!